En este video probaré a hacer una antena hecha con una tarjeta SIM para ver su eficiencia. Para saber si era cierto, consulté con una inteligencia artificial que me respondió que las tarjetas SIM pueden funcionar como antenas de televisión. Las tarjetas SIM tienen una antena fractal integrada para poder conectarse a la red celular y esta a su vez puede ayudarnos a sintonizar canales de televisión conectándola adecuadamente. Con esta información reuní los materiales necesarios. Un cable coaxial de 25 centímetros, una tarjeta SIM, un lápiz y un soldador. El cable coaxial que conseguí estaba ya en uso, por eso trae la rosca instalada. Marcamos y cortamos un poco el recubrimiento aislante 5 centímetros a partir del conector. Ahora, a partir de esa marca medimos 20 centímetros y cortamos el sobrante del cable coaxial. A partir del corte vamos a remover todo el aislante. Además del aislante también removemos la malla metálica que recubre el cable coaxial. Ahora, enrollamos el cable en un lápiz para formar una bobina de 9 a 10 vueltas. Como mi soldador es demasiado potente para el plástico de la tarjeta SIM. Usé un alambre para difuminar el calor y ayudar a la soldadura. Estañamos el alambre y lo soldamos a la tarjeta SIM. Ahora podemos conectar y probar la antena en el televisor. Como ven, la antena funciona. Ahora podemos sintonizar los canales TDT o de televisión digital. Lo único que puedo observar es que esta antena es adecuada para su uso en áreas urbanas con buena recepción. Espero que este video haya sido de ayuda. No olvides compartirlo y nos vemos en un próximo video.